Música Música Castilla, en medio de las tierras de labor, una cruz, es el lugar donde murió Sancho II. Música Desde tiempos remotos, los caminantes que pasan por aquí rezan junto a la cruz y depositan una piedra en su base, en memoria del monarca Dipunto, que en vano pretendió apoderarse de esta ciudad. Música Veremos pasar sucesivamente ante nosotros el arco de Doña Urraca, la Barbacana y el portillo de la traición, Jalones del Romancero, guardadores de gestas pasadas. Este castillo, que de un cabo cerca a la ciudad, dio valor a la frase de que Zamora no se ganó en una hora y sus muros oyeron el reto que contra la ciudad lanzó don Diego Orduñez de Lara. Por el portillo de la traición, hoy tapeado, penetró en Zamora, perseguido de cerca por el Cid, Bellido Dolfos, el asesino de Sancho II. Música Monumentos románicos, piedras doradas por los siglos, esplendores del arte leonés que cristalizó en Zamora, en esta iglesia de la Horta, de piedra, esbelta y fuerte. Santiago del Burgo, promesas de nuevas soluciones constructivas. Y la Magdalena, soberbio ejemplar de un arte de transición, delicado y gentil, muestra de arte robusto y exquisito. Uno de los escasos ejemplares del arte gótico civil que hay en España, muy interesante y de historia desconocida. Debe su nombre a unos colgantes de piedra que representan a los momos o carátulas del antiguo teatro griego. Viriato, solo encontramos esta estatua en Zamora, pastor de Lusitania y terror de las invencibles legiones de Roma. Calles llenas de historia y de tiempo, silenciosas, desiertas, recuertan otras edades y son el carácter de esta vieja ciudad del romancero. Aprisionaron el tiempo y en ellas el ayer y el hoy se confunden, teniendo todos el mismo valor. He aquí la catedral Zamorana, la perla del doce, joya románica en que el arte de Bizancio dejó huellas incorrables. La puerta del obispo, acceso sur de la catedral, severa y sencilla, de elegancia graciosa. Sus magníficos detalles ornamentales recuerdan el lejano oriente y pregonan el arte singular de su autor. El cimborrio de este templo, igual y menor que el de Santa Sofía de Constantinopla, es una maravilla del arte románico bizantino. La media naranja y los cúpulines que la franquean llevan la imaginación lejos de Castilla, pues más parece cúpula de alguna mezquita que el cimborrio de un templo cristiano. A nuestros pies Zamora, la bien cercada, como la llama el romancero, frontera en tiempo del reino de León y Morería, que se tiende sobre una colina rocosa, en medio de tierras de Labrantío, escuchando la canción de su río Duero, viril y recia como los versos de su epopeya. En el cielo del atardecer, se recorta a Gallarda esta silueta de la catedral, que es como la proa de la vieja ciudad de Zamora. Zamora también tiene su tradicional Semana Santa. Como nota típica, vemos la reverencia que hacen los pasos frente a las tres cruces. Este paso de Nazareno es obra de Benyure. Como contraste con esta ciudad tranquila, veremos una obra gigantesca, la cantera inmensa y el ferrocarril que lleva la piedra a las máquinas trituradoras. Al fondo, el campamento obrero, un pueblo dotado de todos los adelantos e higiene. Esta sorprendente instalación es para fabricar el hormigón destinado a la construcción de la primera presa de los Altos del Duero. El hormigón del tipo seco es fabricado en hormigoneras de 4 metros cúbicos de capacidad y transportado mecánicamente por cazos hasta el lugar de empleo y distribución. Es apisonado con vibradores eléctricos, consiguiéndose con ello más homogeneidad y resistencia. Con estas modernas y potentísimas instalaciones, se ha llegado a colocar hasta 2.000 metros cúbicos de hormigón en un día. La presa que se está construyendo cerrará el paso al río Esla y formará un embalse de 100 kilómetros de largo, dejando bajo sus aguas seis pueblos y varios puentes. Las aguas del embalse suben y estas gentes de la pueblica han de abandonarla en un éxodo previsto y estudiado. La pueblica, aldea situada en la confluencia de la Liste y de Lesla, hoy desaparecida bajo las aguas. Su vida era mísera y penosa, sus habitaciones antihigiénicas y raquíticas, su existencia primitiva y quieta, lejos del progreso y de la civilización. No es tan triste, no me es la mano, Su vida era mísera y penosa, какой nivelario. Las costumbres de estas gentes de Aliste son plácidas, dégloga e insensibles a la marcha del tiempo. Transcurren hoy lo mismo que si no se conocieran la electricidad y el autogiro. Saltos del Duero construyó para ello un pueblo mejor y más confortable. Hacia él se van. Algunos, como esta vieja, riñen y amenazan porque les sujetan los recuerdos. Los jóvenes no, pues saben que en el nuevo pueblo la vida les será más grata y más fácil. Esta inmigración al nuevo pueblo tuvo dos etapas, una en burro hasta encontrar la carretera y otra desde aquí a su nueva residencia en automóvil, vehículo que algunos utilizaban por vez primera. La gran presa está terminada. Tiene una altura de 99 metros. Detenido el río por la presa, aquí comienza el embalse de Lesla, un vaso que contiene 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Sus aguas se transformarán en una potencia de 200.000 caballos, riqueza incalculable que puede transformar la industria nacional dándole un impulso formidable e insospechado. Quietud y soledad agobiadoras. El pueblo abandonado por el cataclismo geológico artificial está solo. En el ambiente viven recuerdos de vidas que se fueron. Sin embargo, un habitante se resiste a marcharse. Este gato que contempla asombrado cómo va desapareciendo el pueblo. Crecen las aguas, van desapareciendo las casas de la pueblica. Solo se oye en este silencio el ruido de Lesla y el de las paredes que se desploman. Otro pueblo que queda sumergido, San Pedro de la Nave, pero de este ha habido que salvar una iglesia visigótica que data del siglo VII, fundada según tradición por San Julián y su esposa y que piedra por piedra ha sido trasladada a un pueblo más alto y reconstruida exactamente, salvando esta joya vastosísima del arte nacional. Este es uno de los nuevos puentes, el de Manzanal del Barco, situado a 20 kilómetros de la presa. Sus pilares centrales tienen 70 metros de altura. Este gran puente tiene cerca de un kilómetro de largo y sus fantásticas dimensiones pueden apreciarse comparándolo con el puente antiguo que parece un finmeo apenas visible sepultado a una profundidad de 50 metros. La 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 ¡Suscríbete al canal!